Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, oración milagrosa para los niños que tienen miedo a curar el susto. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Solo en tu nombre hay poder y en ti está la vida, igualmente la luz de los hombres. Manifiesta tu poder en mi vida, Padre amado, pues necesito de ti todos los días de mi vida. Llamo a tu nombre para pedirte que tomes el control de la vida de cada niño que tiene miedo. Dale a aquellos niños que sienten miedo a los extraños a tener confianza, pero que tengan cuidado de no separarse de sus padres. También te pido, por aquellos que sufren al imaginarse sin sus padres, consuélalos, porque aunque los abandonen, tú los recogerás. Ten en control aquellos que tienen temor a la oscuridad, porque tú eres la luz. Guíalos siempre y que todo terror sea borrado de su memoria. Tú alumbra en su oscuridad. Muchos niños tienen miedo al colegio. Guárdalos, Señor. Colócales docentes justos y amorosos para que se disipe ese miedo. Muchos más son muy sensibles al escuchar ruidos fuertes, Padre, ya que pudieron pasar por algo traumático o son muy pequeños. Señor, ten piedad y que en todo momento se puedan encontrar en completa tranquilidad. A causa de una mala experiencia, también sienten miedo a algunos animales. Permite que puedan sentirse protegidos, también seguros, en presencia del animal que les aterra. Ten en cuenta, mi Señor, aquellos niños que sufren al sentirse amenazados, a herirse de manera fácil, porque gracias a eso no disfrutan de jugar. Mi Rey Eterno, muchos de esos niños no les gusta estar solos porque tienen miedos a los monstruos que se ocultan en la oscuridad de su habitación. Permite, Santo de Israel, que puedan descansar seguros en su habitación, igualmente en cualquier lugar. Mi Dios, muchos tienen miedo a la soledad. Permíteles conseguir una amistad verdadera, que es la vida de mi Señor Jesús, que nunca falla ni abandona. Ahora, Padre Santo, pido que los padres de esos niños sean llenos de tu sabiduría, porque sólo con ella pueden ayudar a sus niños a superar sus miedos. Jesús de Nazaret, que en ellos haya suficiente tolerancia, ya que con ella demostrarán verdadero amor a sus hijos. Que, con sus actitudes, les transmita a ellos seguridad, también serenidad, cuando sus hijos estén en esos momentos de miedo. También oro, para que crees en los padres y maestros una actitud alentadora. Nunca permitas que empeoren sus sustos con palabras insensibles. Te agradezco, Padre, por siempre tener en cuenta a los niños en el mundo, ya que para muchos de ellos eres su paz. Gracias por escuchar mi oración, por permitir que por medio de ella muchos niños sean bendecidos. Quita de todo, Padre, esté atento de sus hijos y no los ignore. Igualmente, no los altere, aterrándolos más. Santo de Israel, sé que escuchas a cada niño en el mundo, porque eres bueno. Guarda sus vidas por siempre. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!